Teníamos muchos montajes sobre el humor, sobre la risa y decidimos hacer un festival de la risa. En esta ocasión tenemos 13 agrupaciones y 13 obras de teatro que se presentan en cuatro días. Son obras de compañías, sobre todo compañías independientes. Las sedes de este festival es Casa Tiyahue, el Centro Cultural Teatro García Carrillo, el Rincón del Teatro, la Casita del Árbol y Casa Alameda. Surge para conocernos y hacer más comunidad teatral, nosotros mismos, y después ver que teníamos montajes sobre el humor, decidimos hacer este festival de la risa y abrirlo al público. Esto surge de cinco ediciones antes, hace cinco años, pero no existe si tú no asistes al espectáculo. Y ese es el principal motor que nos lleva, que estamos ofreciendo en una gran diversidad de géneros, de propuestas estéticas, de cómo abordar la risa, cómo abordar el humor. Y si tiene un costo, tiene un costo de una cooperación de 80 pesos la entrada general, por la situación de que todo lo que se recauda va en partes iguales para todos los grupos. Este año también esperamos tener muy buena respuesta. Y en el caso nuestro somos los que arrancamos e inauguramos e iniciamos esta sexta edición de Festival de la Risa, aquí mismo en Casa Tiyahui, el próximo día primero, jueves día primero, a las 6.30 de la tarde. Nosotros nos presentamos el 2 de diciembre en el Rincón del Teatro a la Sucia de la Noche, Calabrita de Azúcar Teatro, con pequeñas historias de amor para personas solas de Saúl Enríquez. Los vampiros vegetarianos, que es cabaret para niños, teatro cabaret para niños, que es un género nuevo, que inició justamente el autor de la obra, Andrés Carreño, aquí en México. Y bueno, es una obra que nosotros en la compañía manejamos la línea de la diversidad, tanto diversidad sexual como diversidad de cualquier tipo. Y bueno, Los vampiros vegetarianos habla justo de esto, de cómo es una manera de enfrentar a los niños con este discurso de que tenemos que aceptar y reconocer las diferencias que hay entre todas y cada una de las personas que cohabitamos en este mundo. Y lo que nosotros vamos a presentar es Petunia Solen Samuels, que es un monólogo de Teatro Cabaret, escrito por César Enríquez. Y más que nada este monólogo, bueno, obviamente tiene todos los tintes políticos. También hablamos sobre diversidad sexual, también hablamos sobre varios temas bastante polémicos. Y hablamos también mucho sobre la condición de la mujer en cuanto a cómo debe, cómo tenemos nuestra sexualidad. Muchas veces como mujeres tenemos la sexualidad súper reprimida. Por próximas fechas vamos a abrir un espacio nuevo que apostándole a la diversidad de espacios que necesitamos como creadores, que necesitamos como artistas y buscando también expandir, expandir el público. En México se va a abrir un nuevo espacio en la calle de Andrés Saucedo, número 1059, casi esquina con Abasolo. Este es un teatro que también en esta ocasión es la primera vez que participa porque apenas lo vamos a abrir. Y es con una obra infantil, el libro mágico de los cuentos. Es de fomento a la lectura, un texto muy lúdico que pretende que los niños se acercan a la lectura precisamente.